bueno bueno amigos saludos a todos ustedes otro vídeo aquí en reacción esta vez mi pueblo allá en comalcalco tabasco pues realmente está de fiesta para así celebrar otro año más de fundación de celebración así que ahorita vamos a ver una de las zonas arqueológicas que tenemos ahí en ese estado de tabasco comalcalco tabasco para las personas que quieran visitar ese pueblito es comalcalco tabasco méxico está es un municipio de tabasco que ustedes pueden encontrar muchísimas cosas próximamente pues voy a estar yendo por allá el próximo año y también grabando hacer unas tomas para todos ustedes para mostrarles realmente lo bello que tenemos allá en mi tierra natal donde yo nací pero esta vez vamos a ver ahorita un vídeo aquí que es de las zonas arqueológicas de comalcalco cortesía de ntx no team ex allá en tabasco así que chequeamos el vídeo rapidito vamos a verlo el museo entre los años 200 antes de cristo y el 900 después de cristo tuvo su auge la zona arqueológica de comalcalco joichán que significa cielo enrollado ubicada a 60 kilómetros de villa hermosa comalcalco se convirtió en uno de los sitios más importantes para los mayas debido a las rutas comerciales en el sur de mesoamérica prueba de ello es la presencia de materiales foráneos procedentes de veracruz guatemala y puebla que descubrieron las exploraciones arqueológicas los mayas que vivieron ahí decidieron escoger las mejores tierras de la región para el cultivo del cacao moneda por excelencia en mesoamérica de esta manera compraban instrumentos de obsidiana y pedernal piedras que no se pueden encontrar en esta región del estado de tabasco el lugar permaneció abandonado por varios siglos hasta 1880 cuando el explorador francés de si charné descubrió unas ruinas debajo de la vegetación al día de hoy de comalcalco casa del comal se conoce solamente el conjunto plaza norte conformado por la gran acrópolis un conjunto de templos y patios modulares y la tumba de los nueve señores de la noche edificaciones notables por sus ladrillos cocidos fabricados con concha de ostia pulverizada y quemada con información de rocio guzmán e imágenes de estefanía lanis enviadas notimex gracias notimex por realmente compartir esas bellas bellas tomas de nuestro comalcalco tabasco y la zona arqueológica allá de los mayas que tenemos allá en ese bonito pueblo pero si amigos hay muchos vídeos también ustedes pueden encontrar en las redes sociales ahorita mismo si quieren realmente a buscar ahí en youtube pongan comalcalco tabasco méxico y van a ver todo lo bonito que hay allá en comalcalco pronto pronto pues realmente si dios quiere no lo permite estaré por allá en mi pueblo también visitando la familia pero también explorando explorando bastante que hay mucho que explorar y también compartir para todos ustedes sé que hay muchas personas que realmente me siguen también siguen el canal nos siguen en las redes sociales de todo el mundo latinoamérica aquí en los eeuu en todas partes de todos modos amigos gracias a notimex tv aquí suscríbanse al canal de notimex tv donde van a tener más noticias sobre todo lo que está pasando ahí en tabasco en todo lo que está pasando en el área todos modos aquí una reacción más con victor carabeo